Calcula la integral coseno cubo de x diferencial de x ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? La t es un seno, entonces coge coseno por coseno cuadrado Coseno cuadrado es como 1 menos seno cuadrado Espera, espera, espera Queda esto, ¿no? Bien Ahora, coseno cuadrado es lo mismo que 1 menos seno cuadrado Y ahora hacer cambio de variable, seno de x igual a t, ¿no? Claro, ahora hacer la dividida de esa en el coseno El coseno se va con el coseno y queda 1 menos seno Derivada de t sería coseno de x diferencial de x Y despegando diferencial de x Entonces me quedaría la integral de 1 menos t cuadrado Por coseno de x por diferencial de t partido de coseno de x Con lo que queda la integral de 1 menos t cuadrado Diferencial de t Que es t menos t cubo partido 3 Y deshaciendo el cambio de variable sería Seno de t Menos seno cubo de t partido 3 Otra En el Michael Primero También adv Brew está Un programa Ojalá